Pues miren, un poquito difícil llegar aquí, vas a pedirle al taxi que venga a Prolongación Colombia 117 para encontrar un lugar muy sabroso, no te vas a arrepentir, se llama Montanas, azul, azul, por el chef Hugo Chávez, miren aquí nos encontramos, aquí están haciendo un pulpo a las brazas, y una más que delicia, no, 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 ¿con qué lo marinean este, Raquel? Con un delicioso adobo preparado especialmente por el chef, ok, ahorita vamos a ver cómo me va a sorprender, miren aquí está, ¿cómo se llama esta colonia? Esta es la colonia Berlín, está muy cerca de, está un poquito complicado llegar, pero está muy cerca del estadio, entonces miren aquí vamos a entrevistar al chef Hugo Chávez, Chávez o no, Chávez carnal, yo a él lo conocí en Puerto Vallarta, él fue mi paciente, tuve el honor de que haya sido mi paciente, en Tijuana güey, en Tijuana, perdón, él es de Puerto Vallarta, y él es, ya estuvo en Italia, platícanos un poquito de tu currículum Hugo. Estuvimos hace como 15 años, no hace como 12 años en Italia, aprendiendo el idioma, aprendiendo la cocina, a hablar italiano, y ahora estamos aquí en este negocio, ¿ese qué es Hugo lo que estás preparando? Es una gotana gordo, es una gotana que lleva atún fresco, pulpo, camarón crudo, camarón cocido, aderezo de ajo rocizado y de siracha con chipotle, nuestra base es carpacho, todas nuestras gotanas son carpachos de atún, pulpo o salmón. Oye, no sé ni qué pedir, ¿a quién te preparaste Hugo? Dile a Vanessa, ¿qué te preparaste ahí? ¿Esa qué es Vanessa? Es una tocada sabrosa, es de jaiva, la cama es de jaiva, una camita de jaiva, camarón cocido y camarón empanizado. No, 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 tenemos que probar todo aquí, ¿qué le recomiendas Eli, al canal de cocina que tenemos aquí? Ah, miren, yo le recomiendo mucho la gotana VIP, que lleva un carpacho de atún, cubitos de atún frescos, camarón crudo cocido, este, salsa de aguacho de verde, negro y ronco, vequillones empanizados, camarones al coco empanizados, una derecha de ajo de ajo de chipotle y encima un pulpo a las brazos. Ok, pues miren, esto es una delicia, esto es para una toma de 360 grados, es para dos personas, ¿vea gordo? ¿Qué le pusiste ahí ahorita? Aguachile verde. Aguachile verde, ¿con qué me vas a sorprender Hugo? Te voy a dar una tostadita de aguachile de atún fresco con una salsita de aguachile verde, esto de chipotle y ya lo demás yo te voy a decir qué más. Hugo me conoce, ¿no? Pero déjenme decirles que Hugo, como bien me corrigió, el ingrediente secreto de Hugo es el corazón. Siempre lo hemos dicho, ¿te acuerdas? Porque si no hay una buena receta. Entonces él estuvo en Italia y él fue el chef, ¿cómo le llaman al chef? Al master chef de ahí de... Corporativo. Del corporativo, en Pampas. Él ha estado en Italia, ¿en dónde más has estado? En Guadalajara, toda la república, ahora en Vallarta, con nuestro restaurante que se llama Sur Botanas del Mar, Vallarta Chávez, en Prolongación Colombia, Colonia La Vena, en Puerto Berta, Jalisco. Por fin me hizo caso, yo cuando era mi paciente, yo decía ya, independízate, este... Él hacía unos chelatos deliciosos, todo lo que le pidas te va a hacer. Sí, sí. Vamos a comer aquí, Hugo, invítanos a comer más. Bienvenido, David, es tu casa y los invitamos a que vengan aquí a Sur Botanas del Mar. Ok, ya estás. Miren, aquí, Hugo Chávez, hizo un pulpo de las brasas, acompañado de una pasta. Macarrones con queso y con batata. Un macarron con queso, cabrón. Macarrones con formaggio, diría, mi amigo. Él es mi maestro italiano. Entonces, ¿cómo lo describías en italiano, amigo, esto? Está delicioso. A que le paseamos un boli por la brasa, un poco de patata y macarrones con formaggio. Basta, buen apetito. Buen apetito, hijo. Miren, de bebidas, pues yo soy muy sencillo. Aquí en azul, Botanas del Mar por Hugo Chávez. Créeme que este compa va a ser mundialmente conocido. Acaba de empezar. Él tiene mucho toque. Él fue el chef ejecutivo de ahí, de Pampas, que seguramente conoces Pampas. Te voy a decir qué tal, con qué me sorprendió, Hugo. Yo te voy a decir. Un agua de coco, pero que sabe a horchata. Ya me parezco al chavo. Es un agua de horchata que sabe a coco y trae pintado en azul. No, está muy sabroso, la verdad. Te vas a sorprender. Todo lo que pidas aquí, te vas a sorprender. Tienes que traer estómago para comer. Vamos a probar las salsas. Estimados suscriptores, yo les voy a decir. Esta salsita es la matcha. Vamos a ver qué tal está. Es a base de chile y aceite de oliva. Te describo la salsa. La finura con la que está elaborada esta salsa es el toque de aceite de oliva que viene en esta salsa. Su picor es muy rico, sin llegar a lastimar tu paladar. La esencia del ajo permite que el chile árbol que viene aquí lo puedas degustar. Es una salsa que te va a picar, como tienes objetivo. Si lo ponemos en escalas de 0 a 10, pica un 7, un 6, pero tiene un picor muy sabroso. Ahora vamos a probar esta. Creo yo que es una salsa de aguachile. Ahorita le voy a preguntar al chef y te digo qué tal está esta salsa de aguachile. Definitivamente salsa de aguachile. Ahorita lo confirmo con Hugo. Trae un toque de limón, chile de árbol, pimienta y algunas especies. Las dos salsas que están aquí, espectaculares. La macha y la de aguachile. Muy sabrosas. A ver, platícanos de esta botana, Laura. Laura nos está atendiendo y nos dice que es una botana VIP. ¿Qué lleva esta botana, Laura? Es una botanita a base de carpaccio, que es lo que se maneja aquí, carpaccio de atún. Y explícalos a mis comefans qué es un carpaccio, por favor. El carpaccio viene siendo unas delgaditas. ¿Que viene acá abajo? Sí, exactamente. La minita es que viene siendo la proteína del marisco. ¿El carpaccio de qué es? Puede ser de atún, puede ser de samón, puede ser de pulpo. ¿Y en la vía de pita qué trae? La vía de pita y carpaccio de atún. ¿Carpaccio de atún y luego es esto? Un carpaccio fresco en cubitos. ¿Qué es este? Lleva lo que es un camarón cocido, lleva un camarón crudo, acompañado con unos camaroncitos al coco y unos camaroncitos empanizados, con unos mejillones también empanizados. Encima un pulpo a las grasas, al grill, bañadito en aguachile, verde, rojo y rojo. Este viene siendo un camarón empanizado. Igual que estos, ¿no? Un mejillón empanizado. Ah, este es un mejillón. Un sal camelo. Muy bien, muchas gracias. Que lo disfruten. Miren, yo ya empecé con un camarón empanizado. Créeme que no hay necesidad de ponerle limones, porque hay que probar primero los alimentos sin limón. Y yo le quiero agradecer a Hugo, a las manos que prepararon este maravilloso plato, a la madre naturaleza, porque la verdad, esto es un manjarco. Te quiero decir que este camarón está exquisito. Mira, vamos a probar el mejillón. Y como nos explicó Laura, aquí vienen los cubos de atún, los camarones, el pulpo a las brasas. La verdad, esto es una delicia. Mira, no sé dónde nos vamos a comer todo esto. La verdad, es bastante. Acuérdate, botanas azul, las botanas del mar. Quiero irte describiendo todo lo que voy comiendo en este plato. Porque es un plato, cuando tienes aquí, lo pides como la botana VIP o VIP. Todo lo que hay aquí, la verdad, mira, yo no soy muy fanático del pulpo. Y este pulpo tiene una textura extremadamente suave al tacto, perdón, al gusto. Cuando lo muertes se deshace en tu boca. El mejillón viene empanizado, pero créeme que no hubo necesidad de agregarle limón. No hay necesidad de agregarle nada más que salcita que está aquí, que la que trae el chef. La verdad, todo esto es de gourmet. Déjame probar ahora un pedacito de atún. Si eres fanático de los mariscos y estás en Puerto Vallarta, definitivamente tienes que venir azul, botanas del mar. Ayer fuimos al caldo de mariscos de la tía Ñaña, pero este es plato de oro y tenedor de oro. Porque definitivamente la gente que conozca este platillo regresa. Te vas a querer comer toda la carta. Te seguiré reportando en reseña de lo que estamos comiendo aquí en azul, botanas del mar. Aquí ya están las láminas del carpaccio que decía nuestra amiga Eli, que es la mesera, que nos atendió. Mira, estos trocitos son de piña. Ahora le vamos a preguntar a Hugo si es una salsa de piña, porque es un toque que le da muy tropical. Y ese es un carpaccio de atún. El carpaccio de salmón es muy especial. El carpaccio son láminas que se cortan cuando el pescado está congelado y se va cociendo con el jugo de limón. Vamos a probarlo, yo te digo qué tal. Pues vine hace aproximadamente media hora. Recibió para dos personas. La mesera nos describió, amablemente Laura, nos describió el platillo que traía carpaccio. Esas delgadas láminas que te digo que pueden ser de atún o de salmón. Hugo me conoce muy bien. Me montó láminas de carpaccio de atún. Las de salmón también son ricas, pero obviamente el atún va a sobresalir sobre el salmón. Luego vino acompañado unos cubos de atún que los baña con un aderezo. Yo estoy seguro que la gran mayoría de esto que tú ves aquí es aceite de oliva, porque sí se percibe el sabor de aceite de oliva. Pues venían unos cubos de aceite de oliva, en aceite de oliva, marinados con limón. Y luego el pulpo. El pulpo viene sazonado, estilo zarandeado, porque si te fijas al principio del video, el pulpo está a las brasas. Entonces, esa consistencia de pulpo no lo hizo chicloso, tampoco lo hizo duro. Los buenos consejos de pulpo me podrán regalar sus opiniones o sus comentarios aquí en el canal. Entonces, venían ese pulpo muy bien cocinado, muy bien asado a las brasas. Es lo que más sobresalía, porque creo que es lo que se ve más abundante, pero no. Venían camarones como este que está aquí, que dejé una mariposa de camarón. Se dice mariposa porque no está cortado. Y camarones cocidos. Otra de las cosas que venían, eran unos trocitos de piña, pepino y cebolla morada. Los trocitos de piña venían a la plancha, sazonados con un poco de ajo y obviamente con el limón del aguachile. Te puedo decir, amigo, como el fan, que el platillo es muy comible porque no pica, no pica nada. Nada. Porque miren, vengo con uno de los comedores más especiales de los que dice que sabe comer, luego les platico. ¿No? No necesitas echarle limón, chile, jugo, híjole. Bueno, eso es para probar, pero come conmigo. Adelante, gordo. ¿Qué es esto, gordo? Una pasta. Son unos macarrones con queso y pancetta. Pancetta. Pancetta es tocino. Él sabe que cuando me habla en italiano es porque él es mi maestro de italiano. Vamos a probar estos macaroni con pancetta. La pancetta es tocino, macaroni, alformachi. Entonces, ahorita regresamos con la reseña de este platillo. Estamos terminando. Le agrego aguacate. Y creo que trae un poco de mayonesa, por eso blanco que está, pero es una mayonesa que Hugo hace. Aquí no trae nada, ningún aditivo como honor suiza o monoglutamato sódico. Si te fijaste, pues sí hay una salsa por ahí escondida porque la llegan a pedir. Pero la verdad, aquí todo es orgánico. Sus precios, muy, muy al alcance de los comensales que vengan aquí, de los comefans que vengan aquí. Si tú vienes del interior de la república, ahorita le voy a pedir a Hugo que les haga una oferta. Todos los que van en este canal, que les dé algo. Ahorita le voy a pedir una tostada, algo, algo. Porque Hugo es abundante, es generoso. Entonces, amigos comefan, ahora voy a probar estos macaroni a la pancetta. Yo no soy muy fanático, pero vamos a probar aquí el macaroni. La consistencia de esta crema tiene el toque exacto de ajo, el toque exacto de queso y el toque exacto de tocino. Esto es una delicia. Los que son amantes a las pastas, pues aquí deben de caerle y pedirle estos macarones que son conchitas, ¿no? A veces nuestras mamás no las hacen, pero la presentación y todo esto es... Yo ya no me lo puedo comer. Me lo trajo amablemente, pero esto es una delicia. Vamos, seguimos reportando porque la verdad, este es, creo yo, de los videos que más se te va a antojar con todo lo que hay aquí en este... No me estás viendo comer porque estoy a una mano. Pero amigo comefan, amiga, suscriptora, la neta, está haciendo mucho calor, hay mucha humedad, pero la brisa alcanza a llegar aquí. Aquí, si te fijas, hay muchos árboles. Enfrente está un taller, hay 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 un taller. ¿Por qué? Sí, si ven bebidas alcohólicas, yo paso. ¿Ahora vamos? Pero, híjole. Vamos a preguntarle ahorita a Hugo, compañera. Bueno, es importante decirle a YouTube que no tenemos los derechos de la música porque están cocinando. Hugo, ¿qué estás preparando? ¡Hey! ¿Qué estás preparando, Hugo? Una tostadita de sashimi para llevar. Una tostadita de sashimi. Entonces, los comefans que vean el video y que digan que lo vio, ¿qué le vamos a dar, Hugo? una agüita de coco de cortesía, una agüita de coco natural, es horchata de coco, entonces pues como te dije amigo Comefan, la experiencia que vivimos aquí en Azul Botanas del Mar es la verdad sorprendente, buena comida y buena compañía solo aquí, en Azul Botanas del Mar por Hugo Chávez y no precisamente el comandante, cómo, cuándo y dónde, aquí en sus fanáticos, los fanáticos del buen comer nos reunimos en el canal de Comefans, hasta la próxima